Seguramente te has encontrado alguna vez en esta situación que tiene que retirar el aire acondicionado el split y no sabes cómo hacerlo en este video te mostraré cómo se hace de una manera sencilla y te ahorrarás unos buenos pesos solamente tienes que tener un juego de llave allen para cerrar estas llaves de paso y un poquito de paciencia y tener cuidado con las conexiones eléctricas aquí aprenderás cómo hacerlo por construcción necesitamos quitar este aire acondicionado puede ser por mudanza, por cualquier otra razón necesitamos desinstalarlo sin perder el gas ¿cómo se hace? enchufamos, encendemos el aire acondicionado ponemos en 24, 23, el mínimo que dé posible para que por temperatura circule el gas y enfríe nos aseguramos de que esté andando el compresor, que esté enfriando y luego procedemos a ir a la parte del equipo que está en el exterior aquí tenemos el equipo funcionando y como la loza llega hasta ahí tenemos que retirar este aire acondicionado retiramos la tapa exterior que protege los cables y las cañerías yo ya le había sacado el tornillito quitamos las dos tapas que estaban puestas acá las quitamos y con una llave Allen con una llave Allen estas hexagonales procedemos a cerrar completamente el paso yo ya lo hice hace un ratito una vez cerrado acá el gas que vuelve del evaporador que está adentro entra en el compresor y queda almacenado en el depósito y no sale hacia la parte interna bien al no salir está acumulado todo aquí adentro antes de salir por el caño fino nos podemos dar cuenta fácilmente el caño fino y el caño grueso el caño grueso es por donde vuelve ya sin presión el caño fino es cuando sale con presión hacia el evaporador cuando llega al evaporador se expande el gas y ahí es donde se produce el frío acá no tenemos circulación esta temperatura ambiente también esta temperatura ambiente porque no está circulando gas y ahora en este momento cierro la otra salida para que no se escape el gas una vez que quedó cerrado todo el gas está almacenado en el compresor y en el depósito ahora nosotros podemos desenroscar estos caños puede salir un poco de presión pero no gas o puede salir muy poquito gas que haya quedado almacenado en la cañadería que no lo haya aspirado el compresor pero de esta manera aprovechamos casi todo el gas que estaba en la cañadería y en el evaporador y procedemos a quitar en teoría no tenemos gas eso significa de que el compresor aspiro bien todo el gas y la próxima vez que vayamos a instalar hacemos toda la bueno acá me hace falta las dos manos no voy a poder firmar cuando saquemos este caño va a pasar exactamente lo mismo que este no va a salir gas luego procedemos a sacarnos los cables obviamente desconectamos abajo apagamos el aire acondicionado para que se cierre los ventiletes desenchufamos y sacamos los cables con eso nuestro aire acondicionado quedó listo para volver a ser instalado en otro lugar con el gas que viene originalmente dentro del equipo espero que les haya servido suscribanse a mi canal y comentarios en la caja de comentarios que serán contestados muchas gracias comparte en tus redes sociales para que este conocimiento se expanda a tus amigos ayudando a este canal a crecer día a día si te gustan los videos de este canal suscríbete y activa la campanita para así recibir notificaciones cuando suba un nuevo video muchas gracias